De Zacatecas salió un trailer cargado con tunas Hay tunas que son sabrosas, pero como están ningunas Así dijo el del volante, pelando una con las uñas Con lo que traigo en las uñas, más lo que llevo en las tunas Voy a cruzar los retenes, sin que se me caiga ni una Nomás para demostrarles, como a los narcos se burlan Le dio vuelta aquella llave, y un gran rugido se oyó El aire de Zacatecas, de diésel se perfumó Arrancando desde Jalpa, hasta Tijuana llegó En la línea divisoria, le dicen que trae señor Jefe, yo traigo unas tunas Quiere registre el camión, como las miro espinosas El guardia les saca tío Sus papeles lo hacen fuerte, lo demás ya no me importa Vaya con suerte mi amigo, la vista se me hace corta No más yo sé que en las tunas, lleva su clavo de coca El trailer fue a su destino, su cargamento entregó Dando vuelta en una esquina, a su estado regresó Después de echarse unas curvas, otra vez fue y lo cargó La referencia se me hace corto, lo demás ya no me importa Ya nos queda analizando el camión, como las personas se muñece Y cuanto a los manuelos, otra vez fue y lo desvio La segunda vez fue a que pudiera